¿Qué tal de nuevo amigos compañeros de Android 6? Soy Francisco Ruiz y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros esta vez para recomendarles una aplicación gratuita que vamos a encontrar en el Play Store de Google que se llama True Phone Contact and Dialer es una aplicación que como os digo es de carácter totalmente gratuito y es un reemplazo de nuestro marcador o Dialer Android una aplicación que una vez descargada como veis aquí tiene muchas funcionalidades no va a reemplazar nuestro Dialer propio ni contacto ni agenda de nuestro Android sino más bien que vamos a tener un nuevo icono por si queremos utilizarla como predeterminada pues bien una vez descargada como veis aquí tengo mi propio Dialer de los terminales LG que viene con el propio Dialer, marcador, registro, contactos, favoritos, etc. y bueno tiene opciones de configuración y si nos vamos al cajón de aplicaciones vamos a ir a buscar la aplicación True Phone una vez abierta vamos a ver como es totalmente diferente al marcador de nuestro Android es una aplicación que vamos a poder tener acceso a todos los contactos, editarlo tenemos un marcador T9 propio para... lo tenemos aquí escondido le podemos dar por ejemplo cuando abrimos la aplicación desde los ajustes le podemos decir que se muestre por defecto al entrar en Phone o que se muestre como yo lo tengo oculto vamos a poder modificar los contactos tiene un marcador T9 de los clásicos que por iniciales vamos a buscar el nombre como veis se van marcando las iniciales que vamos tecleando bien lo más de esto que tiene a destacar aparte de la navegación lateral tiene favoritos, teléfono, contactos y grupos dentro del teléfono la primera parte que veis que está aquí cortada se nos va a marcar las llamadas recientes pero gestionadas de manera inteligente o sea agrupadas de manera inteligente desde los ajustes de la aplicación si nos vamos a Settings dentro de los ajustes cabe destacar que por ejemplo tenemos la opción en apariencia de cambiar el tema para ponerlo más con nuestro estilo ahora he puesto un tema claro como veis la aplicación cambia por completo tenemos aquí un tema muy clarito vamos a ver el Dialer también en tonos claros y si volvemos a ir a Settings vamos a ver como en apariencia tenemos también dentro de temas tema fusión y tema eclipse vamos a darle al tema fusión vamos a ver que pasa y si salimos vamos a ver que el tema ha cambiado por completo esto ya es cada uno a su gusto volvemos a temas y vamos a probar por último Eclipse y como veis también han cambiado los tonos de toda la parte del marcador como os digo esta aplicación no sustituye al marcador original si nosotros lo quisiéramos utilizar en vez de nuestro marcador lo único que tendríamos que hacer es coger el icono y ponerlo donde queramos para usarlo como predeterminado tenemos gestión de contactos el marcador inteligente T9 es compatible con temas agrupación inteligente de los contactos soporte para múltiples idiomas y bueno tiene muchas cosas si no estáis contentos con el dialer propio o la gestión de marcación que tiene vuestro término Android esta es una aplicación gratuita que no ofrece ni compras en la aplicación ni nada que es muy buena es muy recomendable ya os digo que al final yo estoy aquí sin cobertura ya os aviso si queremos acceder a algún número siempre vamos a acabar con mostrando al final el dialer de nuestro Android o sea la propia interfaz de llamada de nuestro Android donde podremos colgar la llamada siempre vamos a acabar en ella en la propia de nuestro terminal pero bueno para gestionar menearnos por su interfaz es una aplicación muy buena ya os digo que dentro de sus ajustes tenemos para cambiar la apariencia ajustes propios del dialpad todo esto lo vais a manipular a vuestra cuenta contactos los contactos van a seleccionar para que se vean podemos ocultar contactos bueno mucha, mucha, mucha información también podemos crear accesos directos podemos crear un acceso directo en la pantalla de inicio del propio un número de teléfono de un contacto general de favoritos de grupos un dialer directo un mensaje directo o ver un contacto ya os digo que es una aplicación muy buena y que tiene también soporte esto es muy importante para los terminales que tienen dual sim o sea los terminales que tienen doble sim tiene también soporte para desde aquí desde dual sim settings para controlar la sim 1 y la sim 2 bien como os digo si la queréis descargar tan solo tenéis que iros al play store de google y descargarla bajo el nombre de true phone dialer and contacts tan solo tenéis que iros destro시죠